Le saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua. Para transmitir la preocupación que tenemos tanto yo como alcalde como el Consejo Municipal respecto del grave aumento de casos de contagiados por coronavirus en nuestra comuna. En el Consejo recién pasado, en forma unánime, hemos enviado una carta para establecer cordones, a lo menos cordones sanitarios en nuestra comuna. Y con anterioridad hemos solicitado en reiteradas ocasiones la posibilidad de una cuarentena y que a lo menos esa cuarentena sea en el sector urbano donde está todo el comercio de nuestra comuna. Tengo que aclarar que esta facultad de declarar cuarentena o de poner cordones sanitarios corresponde a la autoridad delegada del Presidente de la República, en este caso al General de Zona, el señor Jaque. Ellos son los que tienen toda la potestad para determinar en un estado de excepción, en donde hoy día el estado de excepción significa que la autoridad para tomar las decisiones más importantes están radicadas en el gobierno y en la delegación que hizo el gobierno sobre el General Jaque. Nosotros solamente podemos solicitar. Dado que han aumentado los casos, es posible que la autoridad tome otras decisiones, pero nosotros no lo sabemos, porque ellos van día a día evaluando la situación, tanto comunal como regional y nacional. Como alcalde estoy muy preocupado, dado que todos sabemos que este virus no tiene cura, solamente se trata de mantener al enfermo lo mejor posible una vez que cae en un estado de gravedad. Y es por eso que toda la prensa y todos los médicos y los profesionales de salud nos indican que lo único que está en nuestras manos es mantener las medidas de autocuidado. Que las conocemos ya, ¿no es cierto? El uso de la mascarilla, el lavarse las manos, el mantener la distancia física con las otras personas. Y esto lo quiero recalcar. En reunión con el equipo de salud, ellos me han planteado que la mayor parte de la gente que se ha contagiado en San Vicente es por reuniones familiares o sociales. Ya sean celebraciones, ¿no es cierto?, de cumpleaños, en encuentros familiares. Cuando hacen la trazabilidad, al interrogar a las personas se dan cuenta que fue a través de una reunión social que hubo. Por lo tanto, no nos llevemos engaño. El virus está con nosotros y cada vez que entramos en contacto con otras personas, aunque sean familiares, basta que uno de ellos lo lleve, porque recordemos que están los portadores asintomáticos. Hay gente que tiene la enfermedad, pero que no manifiesta los síntomas. No se siente enferma, pero anda transmitiendo el virus. Por lo tanto, mantener las medidas de autocuidado es lo fundamental. Yo quiero transmitirles esto, estimados vecinos y vecinas, porque mucha gente dice que el alcalde cierra la comuna, sobre todo ahora que se ha visto mucha gente. No es posible que cerremos la comuna, porque es una garantía constitucional. Las personas tienen derecho a andar libremente por cualquier parte del territorio nacional. Es la autoridad militar la que debe controlar que las comunas que están en cuarentena no salgan las personas de ese lugar, ya sea Rengo o Rancagua, o graneros que han estado en cuarentena. Y si las personas salen, es muy difícil controlar por parte nuestra. Recordemos que carabineros y la fuerza militar son los llamados al orden público, los cuales también están limitados. ¿Por qué? Porque la gente, cuando es mucha, no puede controlarse de una manera efectiva. Por lo tanto, yo le pido a la gente que venga lo menos posible al centro de la comuna, al centro de San Vicente. Porque hay mucha gente, hay mucha aglomeración, y uno entiende. Claro, hoy día se liberó el tema del 10% de las AFP, y al tener recursos la gente sale a comprar. Claro, compren lo que necesitan, lo que necesiten para alimentarse, no compren otros insumos que los pueden comprar en otra ocasión, porque el ir a comprar un insumo que no necesita puede significar que se contagie. Y eso es muy lamentable. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad personal, que muchos dicen, pero si la gente no responde, pero vamos a tener que seguir insistiendo, vamos a tener que seguir diciendo lo obvio, que hay que salir lo menos posible de las casas, que hay que tener el menor contacto posible y que hay que mantener las medidas de autocuidado. Dicho esto, esperando que esta situación podamos enfrentarla de manera adulta, de manera responsable, estaré en comunicación más frecuente para ver cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a lo que determine la autoridad regional y nacional. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!